En el video de hoy vamos a aprender a programar en Scratch Vamos a hacer nuestro primer juego Que es un juego de laberintos En el que después de presionar banderita verde inicia el juego Y con las teclas voy a poder mover a Scratch Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda Puedo ir a comerme cada una de las frutas o donas en este caso Y me dará puntos Ahí tenemos un punto Si me dejo atrapar por el malo sería castigado Y cuando logre llegar al número 2 voy a cambiar de nivel ¿Por qué vamos a aprender a programar en Scratch? Resulta que es muy fácil Está diseñado para niños desde los 6 años hasta los 18 años Incluso lo he utilizado para los estudiantes de primer semestre Para que aprendan todo lo que es lógica de programación Aprendan a manejar ciclos Aprendan a manejar condicionales dependiendo de los sensores Y adicionalmente, más adelante Vamos a programar en algo que se llama Scratch for Arduino Que es S4A En el cual vamos a poder dar instrucciones de encendido y apagado De cada uno de los puertos del Arduino Uno Al igual que vamos a poder censar todos los puertos analógicos Para lograr esto y hacer control de automatización con Arduino Uno Desde Scratch for Arduino Inicialmente vamos a trabajar en Scratch Scratch lo pueden descargar, es completamente gratis Creado por la Universidad de MIT La mejor universidad que existe en el mundo en ingeniería Vamos a comenzar desde ceros Vamos a crear en este caso uno nuevo Este es el pantallazo inicial Si no lo tienen en español, el idioma de ustedes No es sino que opriman aquí el mundito que hay en la parte superior Y le digan español Luego lo primero que vamos a crear es el fondo Y en este fondo vamos a crear el laberinto Se hace de la siguiente forma Vamos aquí a escenarios en la parte inferior Aquí al medio tenemos todos los bloques de construcción Ya sea movimiento, apariencia, sonido, lápiz, datos, eventos, control, sensores, operadores O crear más bloques Y tenemos diferentes pestañas La de sonido, la de fondos y la de programación Aquí en la parte derecha es donde vamos a ir creando el programa Y aquí en la parte izquierda donde se ve Scratch Es lo que vamos a ir programando Así que vengo aquí a fondos Porque voy a programar el escenario Busco el relleno de color con el balde de tinta Escojo un color y lo riego en toda la pantalla De esta forma me queda completamente azul Para crear el laberinto lo que hacemos es borrar Así que voy al borrador Lo amplio al máximo Lo máximo que me dé Y empiezo a crear nuestro laberinto De la forma que ustedes quieran Vamos a empezar a crearlo Completamente libre Después de que ya lo hayan creado Vamos a programar Scratch Pero aquí nos damos cuenta que está demasiado grande Así que venimos aquí a la parte superior Donde dice encoger Le damos clic Y le damos varios clic sobre Scratch Hasta que lo dejamos del tamaño que querramos Ya más grande lo vamos haciendo en los siguientes niveles Este que es el primer nivel no necesita crecer más Lo llevamos a nuestro punto de inicio Donde él va a comenzar Aquí está todavía muy grande Así que lo voy a dejar mucho más pequeño Para que sea muy fácil el primer nivel Ahora lo que vamos a hacer es a programarlo Así que teniendo seleccionado Scratch Nos venimos a programas Y que es lo que vamos a programar Que al presionar las teclas Él se mueva Responda a las teclas Entonces nos vamos a evento Y sacamos esta instrucción que dice Al presionar la tecla Seleccionamos que sea flecha arriba Acá está Sacamos también Otra y lo modificamos Al presionar flecha abajo Sacamos el siguiente Al presionar flecha a la derecha Y al por último Al presionar flecha a la izquierda Venimos acá a movimientos Que son los de color azul Si nos damos cuenta La pantalla de Scratch Es un plano cartesiano Sobre el punto en que esté posicionado Podemos ver aquí en la parte inferior Que punto en X y en Y Estoy puesto En X se mueve de 240 a menos 240 Y en Y de 180 a menos 180 Cuando yo ubico Scratch en un punto Nos damos cuenta que el comando Ir a XY va variando Dependiendo de la posición Donde lo voy soltando Aquí está en menos 8, 16 Y aquí el inicio Está en menos 227 Esa posición Nos marca donde se encuentra él En ese momento Lo que yo quiero es Que se me desplace En los ejes X y Y Así que Para que se mueva de forma horizontal Es el eje de las X Y si yo le digo que por 10 Son 10 pasos positivos Que realmente equivale Como a 10 pixeles Eso sería con flecha hacia la derecha Le doy clic derecho Duplico Para sacar el mismo comando Lo utilizo para izquierda Pero ya no lo dejo en 10 Sino para que se vaya hacia la izquierda Debe ser en el eje de las X Pero negativo Así que queda Menos 10 Aquí nos damos cuenta Que Scratch ya se mueve Hacia adelante y hacia atrás Todavía no nos sube y baja Para que sube y baja Debemos programar las flechas Y que se mueva en el eje de las Y Sacamos cambiar Y por 10 Esto lo utilizamos Para el caso de que vaya hacia arriba Sacamos cambiar Y por 10 también Pero le colocamos negativo Para que nos quede menos 10 Revisamos Si Scratch nos anda En todos los sentidos Arriba, abajo, derecha, izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!